Música Damián, ¿qué pensás del evento que se viene para el 13 de noviembre en Argentina, el YOKAO 16? Bueno, estoy muy contento en lo personal que una empresa tan importante como YOKAO Boxing de Tailandia, que hace eventos a nivel mundial, esté interesado en Sudamérica y nada más y nada menos que en el país donde nosotros vivimos. La verdad que en Argentina hay muchos guerreros que tienen la capacidad para demostrar que están a nivel mundial y creo que es una buena oportunidad para de a poquito ir creciendo como país a nivel mundial y a nivel Muay Thai. Es uno de los pocos peleadores argentinos que ha enfrentado realmente a peleadores con renombre y de nivel a nivel mundial. ¿Qué opinás del contrincante que tenés para el 13 de noviembre? Sé que es un rival con mucha experiencia y es también una categoría o dos categorías arriba del mío, pero entrenando fuerte, con responsabilidad, como a cada uno de los rivales que me enfrenté, yo pienso que vamos a hacer un buen combate y vamos a estar a la altura de la situación. ¿La estás preparando de alguna manera diferente esta pelea por el tipo y la diferencia física que puede llegar tanto en el peso como en la altura? Estoy trabajando de la mano de Ariel, que es quien me ayuda con la parte de entrenamiento de Muay Thai. Es muy fuerte todo lo que sea a nivel técnico y táctico. Trabajo con mi preparador físico como para todas mis peleas, lo que es potencia y velocidad. Y también agregué boxeo, que lo hice durante toda mi carrera, pero estoy haciendo base a la estrategia de que si es un peleador más alto, saber moverme y saber trabajar para que el rival no me complique. ¿Considerás que va a ser una buena pelea? ¿Qué expectativas tenés para esa noche? La verdad que tengo muy buenas expectativas. Tengo muchas ganas de mostrarme. Más que nada porque la empresa a la cual viene Argentina a buscar nuevas figuras o apostando al Muay Thai, sé que es una oportunidad muy grande para mí y para todos, de demostrar que estamos a buen nivel. Entonces ojalá salga una buena pelea esa noche y se demuestra que acá en Argentina hay material para salir a enfrentar al mundo. Bueno, Damián, muchísimas gracias y muchísima suerte para noviembre 3 en el Yocao 16. Te agradezco mucho y gracias a vos por la oportunidad. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!